Bueno, estamos aquí en mesetas, mesetas, festival de la meseta de oro aquí con el gordito. Bueno, estamos ya aquí, me invitamos aquí, me dijeron que viniera a las canolas, vamos a decir, vamos a la... A barquitos, estamos aquí en barquitos en mesetas, barquitos en mesetas, vamos a ver. Vamos a montar el gordito, papi, ¿puedes montar el gordito, el niño? Vamos a montar, vamos a montar el niño. No, nada. ¿O quién trabaja acá? El señor. El señor. Bueno, esto es lo que podemos mirar por aquí en el festival de la meseta de oro. Cambalachitos, ponchitos, por allí vemos artesanías. Tenemos las artesanías, mire la olla de presión. Usted está echado a la casa, ahí está la olla de presión. Tapeticos, espejos, mire, están ahí la cara. ¿A cómo, papá? ¿Cómo los bolsitos? Según el que escojan. Bueno, escojan, escojan, a ver. Este, ¿a cómo? Este lo dejo en 45. Mire, 45, lléguelo barato. Entonces, vengan aquí a la meseta de oro y pasen por acá. La tercera edad, artesanías de la tercera edad. Artesanías de la tercera edad, ¿dónde los pueden encontrar? En el centro de vida. Ah, ahí en el centro de vida, acá en mesetas. Sí, acá en mesetas. Ah, bueno, los que vengan aquí a mesetas pueden pasar al centro de vida y comprar artesanías. Muy bonito, miren eso. Bueno, súper recomendados. Hasta luego, muchas gracias. Sombreritos, ponchos. Bueno, este es el escenario donde los artistas se están presentando. Muy bonito. Bueno, vamos a tomarnos la foto ahí. ¿A cómo, a cómo? ¿De tres, diez mil? Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos echando economía. ¿Todo lo pueden? Estamos, negociamos tres dulces, tres dulces de esto. Vamos, tranquilo, estén bien. Vamos a mirar cómo es el proceso del día de hoy. Légalenos, tres de eso. Con los fresquitos, bueno. Estamos haciéndole a él. ¿Cuánto lleva haciéndose ese producto? Veinte años, papá, la experiencia. Ocho años, ocho, ocho años. Ocho, 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 ocho. Bueno, bueno, bueno. Bueno, aquí tenemos la cabalgata, la cabalgata. En mesetas. Caballos, cabalgata. Mira, allá van los botes para el rafting. Bueno, mira que nos encontramos aquí. A los amigos trocheros, trocheros de Granada Meta. Un saludito para los amigos de trocheros de Granada Meta. Estos carros, mire eso. Mire. Bien sucios. Bueno, viene gente del Guaviare también. Otro amigo de trocheros de Granada Meta. Bueno, ya estamos aquí en la manga de Coleo. Bastante gente, bastante gente, bastante gente. Mira, aquí en mesetas. Y ya está complicada. Gordo, hoy venga. ¿Qué es algo, chav? ¡Me quedando dos libres! ¿Ya vive? Sí. Sí. Chávez, despierta Chávez, ahí Chávez, tú qué se dice. ¡Ay, se ha alopeado! Le estoy dando el lanzo. ¡Ay, la tía no aguanta, sale el 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 aguanta, sale arriba. Y lo va soltando, ¡Tiempo! ¡Buena! Es que vengo a ver, me llego todo, solo he quedado en punta acá, rodeo 11 milas del bebé, rocón, tomado. Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá, charcos de agua junto a mí, y en la puerta a tu papá. Un amor es bandido, sal por aquí. Un amor es bandido. Es que se ponen la manito así por detrás. Es que se dan puñitos en silencio. Esto lo hacemos junto a Niki Jam, y ya que hay más, y se llama más bandido. ¿Cómo estás por ustedes? Y siéntala. Y el amor es golpe a golpe. Golpe a golpe. Aquí no tenemos como un pasado tuvo. El que en la calle siempre se disculpe. El que fuma, el que bebe, el que siempre se es raro, el que tiene un fama de mano. Y esta noche está sintiando disto para convencer. ¡A lo que! ¡Di, no puedo! ¡Di, como dice! ¡Di, como dice! ¡Di, como dice! ¡Di, como dice! ¡No tengo gente de esta noche! ¡Di, como dice! No, no llega. ¡Di, como dice! ¡Di, como dice! ¡Di, como dice! ¡Oh! 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 Bueno amiguitos nos encontramos por aquí en San Juan de Arama estamos aquí en San Juan de Arama estamos visitando las tierras del Ariari con nuestro amigo Che Pelín Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, 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 estamos aquí ya en San Juan de Arama ya venimos con la travesía de la meseta de oro no ganamos nada porque la pregunta extra era que era lo de mesetas y nuestra auxiliar que iba dijo que era... ¡Cachicamo! estamos en el agua bueno, bueno, estamos aquí ya en San Juan de Arama bueno, estamos aquí visitando pueblo muy tranquilo muy... muy acogedor acá, en parte del Meta recuerden que este pueblo pues en su época tuvieron su... pues hoy en día son muy... muy agrícola, ¿cierto? fructícola, tierra fructícola y y Gracias por ver el video.